Después de tener un ganador en la prueba del líder y ver a Mónica en el panel No es que yo le tenga mala, yo entonces me salió un garabato porque estaba muy enojada Mi voto legado es para Ignacia Conoceremos a los nuevos nominados Todas las personas que se han ido en el último mes y medio han sido nuestra pieza Todas La ley del más vivo nomás Y también, ¿quién será salvado por Fede? Hoy, 10 y media de la noche Por Televisión Y las 24 horas por Pluto TV